Vamos a arrancar con un tema que es, ya está muy rastrillado en los medios, pero vamos a hablar con una persona donde nos puede orientar un poco mejor qué es lo que pasó con este muchacho, el empresario que fue descuartizado, si es un ajuste de cuenta, si debía plata de verdad, si le debían plata, si le hicieron callar, bueno, eso lo vamos a ir llevando con el licenciado Luis Bical, que ya va a estar con nosotros. ¿Ya lo tenemos en línea? Ah, bueno, bien, entonces, arrancamos con él. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegra. Acá estamos con Silvana González, como todos los viernes, y viendo al amigo Santiago Cuño en A24. Estamos completos. El Santi, un grande. Está con Babi mano a mano. Bueno, ¿lo estás viendo o no? No, en realidad estaba esperando la llamada de ustedes, y después me voy a dedicar a verme a mí a las 23.30, justamente en el 22, porque es el día de mi programa también. Y hablamos de femicidio hoy. Ah, muy buen tema, está complicado el tema de los femicidios, pero yo, lo vamos a tocar también. Pero quiero arrancar con esto del empresario, si es empresario, si no es empresario, si era un chanta, porque, a ver, lo matan de dos tiros en la espalda, por lo que dice la autopsia, y después la hazaña, ¿no? Sí, en realidad la hazaña es post-mortem, según dice la pericia forense. Son tres tiros en realidad que le pegan, porque tiene uno en una de las piernas también, se detectó un impacto. Ajá. Y dos en la espalda. Pero bueno, más allá de la ejecución, lo que vos planteás es interesante, porque Fernando Pérez Algaba, Lechuga, como le decían, realmente en poco tiempo ha recorrido un largo camino, como aquella propaganda de cigarrillos finitos para mujer, ha recorrido un largo camino, muchacha, decía, este muchacho dejó un tendal de 200 estafados, más o menos, con, fingiendo ser un trader del supuesto negocio de criptomonedas, todos sabemos lo peligroso que es el negocio de las criptomonedas, lo lábil que es, y él comenzó en Ituzaingó comprando y vendiendo autos, primero alguna moto, luego de pronto ingresó en este negocio, y después ingresó en el negocio de la construcción también, aparentemente, terminó mal, terminó mal con una compañía de seguros que fue denunciada, terminó mal con la construcción porque se peleó con los socios, aparentemente los socios reconocieron, los ex socios, reconocieron que le debían una cantidad importante de dinero, que le habían pagado la mitad en una escribanía y la otra mitad en un descampado, poco serio, y reitero, es difícil lograr empatía con el personaje, porque evidentemente, como vos decís, da todas las características del chanta, del típico chanta argentino, no argento, con su... Me acuerdo del tema de las pirámides, ¿te acordás también? Sí, avioncitos, las pirámides, esto nos lleva a Cositorto, a Suey, a tantos otros más. Exactamente. Pero, a ver, más allá de la ejecución y lo que pasó, digo, ¿cómo hay gente que se dedica a estafar y qué fácil que entra la gente? Eso es lo que más me llama la atención, y con tanto dinero, porque vos me podés decir, che, mañana trae a los conocidos, y me decís, mirá, tenés que poner 100.000 dólares porque tengo un proyecto para hacer en la luna, y qué sé yo, viste, cómo termina todo esto. Bueno, lo último que estaba haciendo, aparentemente, es haber comprado una cantidad de lotes como para hacer una organización privada, y el supuesto socio lo estaba esperando ahí en esa organización privada porque él tenía que alcanzarle un dinero que iba a buscar a algún lado. Y no apareció. Me hace acordar a la triple masacre de General Rodríguez, de la Efebrina. ¿Te acordás de eso? Porque, eventualmente, no porque tenga nada que ver directamente con lo narco, hasta ahora esa pista no sale, pero sí lo que sale es el ajuste de cuentas por las tantas personas que ha dejado, entre ellas algunas que sí están vinculadas al narcotráfico, el famoso Tully, el narco zapatero, el cual como forma de pago le dieron un auto de alta gama que lo rompió el primer día, lo chocó. Y ese tipo de relaciones con gente muy pesada, cuando vos les haces una macana, bueno, las represalias generalmente son de este tipo. Me hace acordar mucho las ejecuciones de México, ¿no? Las mutilaciones y demás. Acá no es tan común esto, afortunadamente, pero en México las mutilaciones y los cadáveres que aparecen colgados en un puente y demás son bastante comunes. Ahora, Luis, vos que sos licenciado en seguridad, no sé si coincidís y pudiste ver las imágenes. Están hechas de una manera los cortes de las extremidades por alguien que claramente sabía por las articulaciones y por donde fueron hechos los cortes. No fue que se introduzca. Alguien que conocía. Claro. Exactamente. Alguien que conocía de despostar. Totalmente. No hablemos de un cirujano, pero sí de un carnicero. Sí, sí, claramente podemos estar hablando, al menos coincido, de un carnicero o alguien que sabía porque los cortes están... Bueno, no quiero por la gente que no vio las imágenes y puedan ser muy susceptibles, ¿no? Pero nosotros que tuvimos acceso, ¿realmente los cortes, vos los viste, Luis? Son cortes limpios. Son cortes muy limpios, totalmente. Son cortes muy limpios. No es gente improvisada, al menos. No es gente improvisada. El hecho de que dejen la cabeza en una mochila, el torso en otro lado, en una bolsa y las extremidades dentro de una valija. Valija roja que a su vez había robado a un travesti que dice que no sabe dónde la sacó porque no recuerda. Y hasta ahora es el único detenido, ¿verdad? No, no, declaró en calidad de testigo y lo liberaron, lo dejaron ir. O sea, es bastante curioso esto. Realmente yo lo hubiese retenido, por lo menos, y declarar como testigo, en fin. Y me dice que tuvo un golpe y me lo prueba y tiene una amnesia súbita. Pero si no, no es serio que no se acuerde de la valija que supuestamente se robó porque tenía documentos de una familia que sí se presentó espontáneamente a declarar. La familia que tenía los documentos dentro de la valija, dicen que se la habían prestado a un pariente y se le olvidaron los documentos en la valija. Una historia bastante rara, si se quiere. Y ese pariente a su vez le fue robado por el travesti y la valija en donde aparecen las extremidades de lechuga. Parece una película hecha por un novato. Exactamente. Parece buenos muchachos. Claro, más o menos. Me hacía acordar, por la sangre y por otras cosas, me hacía acordar a esto. Pero evidentemente lo que estamos es ante una retaliación, ante una venganza, ante una venganza que además tiene como mensaje para terceros no se metan con nosotros. Ahí hay unos barras bravas. Un barra brava y el hijo que se presentaron, inclusive con su coartada, se presentaron a declarar. Hasta ahora se les tomó declaración como testigos y nada más. Pero los compromete cierto tipo de comunicaciones que, si bien desapareció el celular de lechuga, él tenía la precaución de grabar todo este tipo de amenazas, más o menos 200 amenazas, que ya están en poder de la fiscalía a medida que han ido surgiendo. Y bueno, el espectro es bastante importante en cuanto a la posibilidad de que alguien lo mate porque había mucha gente muy herida, con mucho dinero. Pero si vos no lo dejas caminar, digo yo, pregunto, ¿no? Si vos no lo dejas caminar y el tipo no puede generar, y es muy raro que te pague. Y si vos lo matás no te va a pagar más. O sea que el precio del PIB sale eso. No sé cuánta debería, pero es el valor. Pero en ciertos casos, te cuento un caso para que veas la mentalidad, ¿no? De cierta gente, sobre todo de cierta gente pesada. En una oportunidad, en su momento, Escobar Gaviria realiza en una finca que él tenía, una fiesta. Una fiesta a la que asisten 49 adolescentes femeninas de entre 15 a 17 años. Se produce la fiesta, pero en la madrugada aparece la policía y, a duras penas, Escobar puede escaparse. Y varios socios de él o lugartenientes mueren en el tiroteo y demás. ¿Qué hizo Escobar Gaviria? Como no sabía quién había sido de las 49 chicas, mató a las 49. Claro. Es decir, una forma de decir, mi prestigio sigue intacto. Entonces, quizá alguien perdió 100.000 dólares y dice, no me importan los 100.000 dólares. Lo que me importa es que se sepa de que a mí no me pueden hacer eso porque les pasa esto. Claro. Pero hizo perder mucha plata a otra gente también, ¿eh? Sí, sí. Pero al que decide esta operación, la otra gente yo creo que no le importa mucho. Acá ha habido alguien en específico que ha dicho, bueno, o me pagás o... Siempre en la vida hay alguien que la tiene más grande. Exactamente. Siempre, siempre. Pero además ese chico se confiaba mucho, inclusive los patoteaba, si me vas a matar, matame. Claro, sí. Daba la sensación que... Pero por otra parte, tomaba sus precauciones, se iba a Barcelona, cuando acá ya estaba muy apretado, de Barcelona pasó a Miami. Luego lo convencen de volver. Yo creo que a partir de ahí comienza la operación de retaliación, de venganza, ¿no? Puede ser. Lo convencen, lo convencen de un préstamo para que invierta en ese lugar y es ahí donde una vez que lo tienen, bueno, ya no lo sueltan. Este no viaja más. No, la camioneta que usaba apareció. Sí, sí, la vi. La camioneta blanca de Range Rover. Pero la había vendido esa camioneta. Sí, dice así la persona esta que tenía una cierta amistad y que inclusive en alguna época había vendido autos con él y demás. Pero se presentó al juzgado, está derecho, nada hay por ahora que lo vincule, así que aparentemente ha ido en otro vehículo o lo han sacado y lo han traspasado a otro vehículo y después han tirado los restos y se han descartado del cuerpo, ¿no? Ahora, ¿cómo están creciendo las estafas? ¿Qué fácil que es estafar? ¿Qué fácil que es sacarte plata de los bancos? ¿Qué fácil que es sacarte plata de las tarjetas? Sí, es verdad. Digamos, también hace una nota con el Manuel Aquiki, que él es de deudas.ar también y la tiene bastante, bastante clara en el tema, pero digo, ¿qué fácil que es en esta Argentina decir, che, mirá, voy a hacer tal negocio, necesito tanta guita y vienen cinco tipos y la ponen. A mí no me pasan esas cosas. Lo que pasa es que primero, evidentemente, tenía cierto carisma inicial este muchacho, el muerto, y tenía montado todo un aparato propagandístico en donde se suponía que estaba muy vinculado, se iba a Miami, de Miami. O sea, se han visto fotos con algunos famosos, incluido Canigia. Exactamente. Bueno, es la típica foto con el famoso, y de pronto el famoso por ahí ni lo conoce, pero frecuentan los mismos lugares, se hacen conocidos, saludan, son entradores, tienen buena parla, y de ahí en más, convencer. Además, con esto de las estafas de los avioncitos y demás, hay un síndrome, que es el síndrome de seguir. Es decir, bueno, mirá, ya perdí 100.000. Si me salgo a barra, los perdí. Ahora, si me quedo por ahí, recupero una parte. Entonces voy a poner 20.000 más para ver si recupero... Es como el casino. Sí, tal cual. Exacto. Más o menos el mismo mecanismo. Es el mecanismo del ludópata. Claro, vos querés recuperar y en el costo de recuperarse te está yendo el triple, digamos. Exactamente. Todo aquel que es ludópata lo hace y todo aquel que no lo es sabe que en el casino gana solamente la banca. ¿De enero a enero? Por derecha o por izquierda. De enero a enero gana el banquero, ¿no? Exactamente. Pero además en el casino, si vos tenés la suerte y realmente estás tocado por una varita mágica y ganás demasiado, también puede ser peligroso, ¿no? Porque seguramente te van a asaltar cuando salgas del casino, va a haber una entregada. Sí. Y si realmente desarrollás alguna cava a la que dé resultado que ha pasado, te prohíben la entrada a los casinos. Es decir, el casino nunca va a perder. No, obvio. Y el que va a perder es el que va al casino. Sí, le pasó al amigo... Y el que gana tampoco dice cuánto invirtió para ganar. No, obvio, obvio. Porque perdiste siete veces para ganar una por ahí. Claro, vos has perdido doscientos mil pesos, pero un día tenés una buena racha de cincuenta mil. Claro. Y te pone contento. Y te hice saltar la banca. Sí, sí, pero ¿cuántos días estuviste viniendo y cuántos días estuviste perdiendo? Es verdad. Es así, justamente, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y también estamos complicados, que cada vez hay más, el tema de los femicidios. Pero aparte del femicidio, con un grado de locura, que vos decís, como ese que corrió a la chica alrededor del patrullero. A ver, yo veo a la policía y me quedo quieto, trato de que... ¿Llegó una correa alrededor del patrullero? Tiene un nivel de inconsciencia la gente, de locura. ¿O se ciegan? No sé cómo es el tipo que está decidido a matar a alguien. Este año, solamente en femicidios, tenemos noventa y nueve femicidios. Ah, no, bueno. Y ciento trece intentos de femicidio, que quedaron en tentativa. Esto nos dio como resultado que haya setenta y un chicos que perdieron a la madre. Claro. Y con el agravante que de esas noventa y nueve veinte víctimas habían realizado por lo menos una denuncia. Y catorce de esas mujeres que murieron tenían medidas de protección otorgadas por el Poder Judicial. Es decir, la famosa restricción... Sí, o el botón antipánico, todas esas cosas. Y el botón antipánico que ha demostrado que en la mayoría de los casos no sirve. Y no, porque vos tocas el botón antipánico y el antipánico y el policía no está a la vuelta de tu casa. No, y además te pueden poner una consigna, pero la consigna es estática en la puerta de tu casa, pero no te acompaña, ni tínere, o sea que vos te fuiste al supermercado y te agarró a cinco cuadras y te mató igual. El que está dispuesto a las famosas frases serás mía o no serás de nadie, que es un poco lo que explica la actividad del victimario en los casos de femicidio, lo va a hacer igual. Lo va a hacer igual, es como el abusador sexual, son repitentes y tienen frenos lábiles inhibitorios en gran cantidad, o sea, su capacidad de contener su ira es muy pequeña. Sí, sí, uno se da cuenta cuando entran y no le importa quién está, quién hay, quién testigo tiene, él va al objetivo. Exactamente, exactamente, como pasó en este último caso en donde se escondió, bueno, la metió a la ex mujer que era dentro del baño, él se coló dentro de la empresa porque lo habían echado el empleado de mantenimiento, o sea, que sabía cómo entrar, entró, la emboscó, digamos así, y luego la mató apuñalada. Sí, la apuñaló, y después se quiso suicidar y le salió mal. Sí, sí, se fue a la terraza y amagó, pero de todas maneras el otro caso el albañil y la gendarme. Claro, ese te iba a decir que se acostó al lado y se suicidó también. Exactamente, qué locura, eso es más clásico, ¿no? Pero es una locura, a ver, es tan linda, yo no puedo entenderlo, esto la verdad que no lo puedo entender, cada día me entra menos en la cabeza, mirá que yo soy medio corto, pero digo, es tan lindo vivir y si tenés que separarte por algo, la vida continúa. Sí, pero vos porque sos normal, o estás dentro de los parámetros de normalidad. No hay nadie que le diga vamos a un psicólogo, hace un tratamiento, o no se puede. Primero que es muy difícil reconocerlo, la persona que justamente actúa así es porque no es consciente del problema que tiene. Pero antes le habrá afajado a cinco o seis minas antes de matar a una, seguro eso. O sea, es que con esto de la víctima complementaria, ¿no? Que sería la mujer en este caso del golpeador, del violador, del asesino, en definitiva. Hay algunos trazadores de orden psicológico que saltan a la vista, pero ¿qué pasa? Cuando comienza una relación de pareja, y acá entramos en el aspecto psicológico, psiquiátrico, se produce una inundación, el cerebro produce dopamina y endorfinas. Es la clásica caminar en las nubes y está todo bien, veo todo color de rosa. En las palipositas, en el pan, si todo esa huevada. Bien, les aclaro, lamentablemente, esto dura como máximo 18 meses. O sea, dos embarazos, porque la naturaleza es sabia, el ensoñamiento y la producción excesiva de dopamina y serotonina dura 18 meses y a los 18 meses, o sea, dos embarazos, es lo que da el changüí de la naturaleza para perpetuar la especie, es por eso el ensoñamiento y la dopamina, no por otra cosa, se acaba el cuento y la risa cristalina de la princesa se transforma en una carcajada histérica que molesta. Y de esto hay montones de chistes. Entonces, la relación evoluciona sanamente, o sea, cambia para bien y entonces somos dos, o somos mucho más que dos, somos cómplices y todo, si la relación es sana. Y si la relación no es sana, a esa altura ya se desata la violencia porque la pareja comienza a molestar al violento. Y los trazadores son, bueno, si yo tengo a alguien que se putea en los semáforos con la gente, si viene torteado o tortea gente en los picaditos de fútbol del domingo en el baldío del barrio, bueno, evidentemente tengo que pensar en alejarme, ¿por qué? Porque estamos ante un temperamento violento y el carácter se moldea pero el temperamento no. El temperamento lo tenemos entre uno y ocho años se desarrolla el temperamento y es muy difícil, imposible cambiarlo. Lo que se puede moldear es el carácter. Uno puede aprender a morder un poco los puños, etcétera, etcétera, y va moldeando su carácter y sus frenos inhibitorios son más fuertes o más débiles. Pero el que no tiene frenos inhibitorios, el que si va en el colectivo y ve a una chica linda y le quiere tocar la cola, lo hace porque no le importa nada, ese es el gran problema que tenemos y lamentablemente en una sociedad frustrada como la nuestra este tipo de conductas cada vez se van a ir viendo más. Ahora, en todos los sentidos estamos ante una sociedad muy violenta, pasó con el pibe este que le pegó una patada al árbitro y después se suicidó. Sí. Ahí no estamos hablando de un femicidio pero estamos hablando de una sociedad violenta. No, y tenés el caso Lucio, por ejemplo. El caso Lucio. Bueno, por eso era un pibe que reaccionó... Bueno, por ahí... Bueno, no, pero el caso Lucio es un caso de... no de femicidio sino de homicidio pero en este caso el homicidio lo comete... es bastante raro el caso porque no es común, no es lo común que es el homicida que mata a la mujer sino en este caso la madre biológica con su pareja que además era mujer terminan matando al chico después de torturarlo durante meses o maltratarlo y nadie se dio cuenta hasta que aparecieron los mobileros y entonces ahí sí aparece el vecino que dice sí, yo sentía gritos, sí, yo sabía que andaban mal. Si no tenemos más solidaridad y no aprendemos a colaborar un poco y seguimos para no te metas No, pero ¿sabés qué pasa? Ahí, mirá, va a seguir pasando va a seguir pasando ¿sabés por qué? ¿Seguro? Porque la justicia vos te involucrás en un problema y después te vuelven loco que tenés que ir a declarar doscientas veces que perdés tiempo que no tenés que ir a laburar que te vuelven a llamar el juez que te vuelven a llamar el fiscal que cómo era que cuánto se peinaba y cuándo no se... te vuelven... pero te enferman, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ante este quilombo dicen, no, déjalo, 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 seguí durmiendo, gorda, déjalo, 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 solidario en la vida, si se ve, si adelante duyo, una abuelita se cae, levantala, si una señora quiere subir al colectivo, déjala pasar primero, dale el asiento a la embarazada, qué sé yo, tenés que ser solidario. Bueno, así lo formamos más o menos, buen pibe hasta ahora, solidario. Viene de bailar y en una parada de colectivo, un carrero le quiere robar el celular a una femenino que estaba en la parada siendo esta policía. Ajá. Lo mata. Se traban en lucha por el celular, saca el arma y lo mata. ¿Sí? Y mi pibe le sale de testigo. Bien. ¿Está bien? Eran las seis y pico de la mañana y eran las nueve de la noche y estábamos en la comisaría, Luis. Claro. ¿Me entendés? Bueno, bueno, sí, famoso tema de la puerta giratoria, ¿no? Lamentablemente. Y bueno. No, pero aparte la policía quedó detenida porque la bala entró así, no asá, porque si hubiese entrado por acá hubiese sido legítima defensa, pero como entró por acá te vamos a tener detenida, la piba se iba a laburar en la parada de colectivo donde no había nadie, dejó dos pibitos en la casa, ella detenida, le secuestraron el arma. Todo complejo. Matate a un chorro, a ver, te tengo que felicitar y te tengo que mandar a laburar, punto. Sí, sí. No, acá todo, viste, viene el médico legista y le toca a la bala, no, mirá que la bala entró por acá, veis si hubiese entrado por acá y el fiscal dice, bueno, deténgamela, a ver, vaya y deténgala, el secuestro del ar. Eso lo vi yo, lo vi yo ahí, estábamos presentes, no es que me lo contaron, todo complejo. Es el síndrome de Chocobar, ¿no? Bueno, pero todo complejo. Acá hagamos mierda que hace cosas buenas, al otro dejémoslo tranquilo porque a ver si se enoja. ¿Me entendés cómo es? Eso es ello. Ni obvio. Las balizas, las balizas se venden a cámaras de plata. Por eso, es decir, mientras no tengamos algún tipo de instrumento legal como en Chile, en Chile hasta, fijate que en Chile hay un gobierno comunista y sin embargo, sacaron una ley que favorece la credibilidad del accionar policial en un enfrentamiento. Claro. Esto es de este año, ¿eh? Pero tiene que ser así, tiene que ser así. A ver, si vos me decís, no, mirá, yo soy policía y ando a los tiros para todos lados para que me respeten. No, bueno, sos un loquito, vas a ir preso. Pero te trabaste en lucha, te defendiste, le pegaste al chorro que te quería. No, va presa la policía, le secuestran, le secuestran el arma, no sé cuánto tiempo tuvo presa porque el perito, el médico este balístico, qué sé yo, la bala entró por acá, no por acá, el fiscal, todo así. Entonces la mina, la próxima vez, y toma el celular, llévatelo, qué querés te diga. ¿O no? Claro. Entonces, tal cual. Entonces, viste, dice, me compro un celular de mierda, total, estos negros, me lo afanan, listo, llévate el celular, no voy a actuar más, dejo la arma en mi casa, por la duda, a ver si mato a otro y me tengo un quilombo. Es verdad, es así, y lamentablemente, esto conspira contra el buen servicio, y si no se corrige, el servicio va a seguir siendo bastante discutible. Yo soy un arduo defensor de la policía, la medicina y los maestros. Son fundamentales en una sociedad, fundamentales. Ahora, que un policía, que un policía no pueda actuar ante un chorro y vaya preso, estamos locos, no servimos ni como país, ya casi, dejate, joder, no tenemos justicia, no tenemos nada, el chorro libre, tranquilo, y la policía toda cagada, como a ver, no, pará, dejálo, dejálo, no, toqué, si se cae y se lastima. Bueno, por eso vamos camino a la desintegración, vos fijate como sociedad nos estamos cayendo en pedazos, pero sí, hombre, y el delito sigue aumentando, mal que le pese algunas estadísticas, la sensación de inseguridad subjetiva, la que tiene la gente, es que ya no está segura ni siquiera en su propio hogar, pero seguro, le patean la puerta a las 10 de la mañana y le entran, pero sí, y con una impunidad, como si nada, como si fuese un dueño de la casa, escuchame, el otro día se enojaron porque dije, yo veo en Quilmes, y digo, Quilmes, una ciudad insegura con muchos patrulleros, se enojaron, es verdad, hay un millón de patrulleros y no pueden agarrar a nadie, es que están policializando el conflicto de la inseguridad que es un grave error también porque el tema policial es una parte de la inseguridad, la inseguridad es mucho más grande, la inseguridad incluye educación, formación de valores, trabajar en inteligencia criminal preventiva, la saturación policial táctica es uno de los escalones nada más, por más policía que ponga. No, pero tenés que, claro, tenés que actuar, tenés que, yo me acuerdo, con el policía de la esquina que yo era pibe, y no te enterabas como hoy que afanaban un celular, que eso, porque hoy está todo, viste, más difundido que cosas, pero antes teníamos cinco canales, bueno, lo que se podía pasar. Pero yo me acuerdo que venían los, nosotros les decíamos los celulares a los micros de los policías y bajaban todos juntos y se metían en la villa como si fuesen los dueños de la villa y nadie decía nada y iban a buscar a fulano y los sacaban de la villa a las patadas y se terminó el tema ahí. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Pero había un juez que ponía lo que había que poner arriba de la mesa y te decía, bueno, vayan y hallan acá y tráiganmelo al chorro y se acabó el tema. No, acá no. Acá te dicen, no, pará, pará, ¿quién es el chorro? Eh, Menganito. No, Menganito sabe dónde vivo, dejálo, dejálo que se vaya, no, dejálo encher las pelotas con Menganito, dejálo, dejálo. Eso sí. Bueno, los voy a tener que dejar, los saludo porque está empezando mi programa. Besos y abrazos, todos nos estamos comunicando para más quilombos en esta Argentina maravillosa. Será justicia. Un abrazo Luis, pasó Luis Vical, licenciado en seguridad por Ecos en la noche. Ahora no vamos a hacer una tanda, vamos a escuchar a todos los políticos y volvemos.